gente. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y como dice mi amigo Carlos Eduardo Lamas Cardoso, quien hoy nos acompaña en esta revista de los escribas, este, hoy toca, hoy toca, y hoy toca libro. Vamos a hablar de los libros, vamos a hablar de, pues, de la historia, de la historia, de, de, de cómo se crean, de cómo llegan a nuestras manos, de cómo los empezamos a escudriñar, este, cuando mucha gente, este, me acuerdo, recuerdo una anécdota, porque mucha gente lo comenta, hay gente que dice, no, este, cuando yo abro un libro, me gusta el olor del libro, lo bueno, pero antes de decirles eso, quiero comentar que también está con nosotros nuestro querido amigo Jorge Enrique Escalona del Moral. Hola, ¿Qué tal? Ya me estaba yo brincando. Ah, bueno, entonces, regreso a lo que estaba diciendo, este, agarran el libro y lo huelen, ¿no? O sea, esa es parte de esta, este sabor, ¿no? De sentir el papel y la tinta que tiene un sabor especial. Pero hay una anécdota que a mí me, un amigo, un buen amigo también, resulta que le regala un libro a Mari Carmen en un cumpleaños, y este, y el libro venía como con un celofán cubierto, el libro, para que no se maltratara, le quita el celofán, no, Carmen se lo regala a él, Carmen se lo regala, se le quita el celofán, y lo abre este cuate y dice, lo más rico es oler un, lo huele y olía de la caniz, bien feo, canijo. O sea, ahí la teoría no, no fue exactamente como, como uno piensa, pero este, pues, vamos a ver aquí con nuestro invitadaso, con Carlos Eduardo, ¿qué nos dice acerca de los libros? Porque los libros es un tema muy amplio. Adelante. Bien, bien, pues, buenos días, saludos, buenos días y saludos a todos, un gusto, gracias por la invitación para estar con ustedes en esta revista semanal. Pues, digo, se ha dicho tanto, se ha hablado tanto de los libros, pero creo que todavía podríamos decir mucho más, ¿no? Sobre todo en la experiencia personal que vamos teniendo, cómo es el acercamiento que tuvimos con los libros. Obviamente, bueno, desde primaria, pues, nuestros famosos libros, pero esos como que no cuentan, esos son los colegialos, ¿no? En mi caso, en mi caso, tuve la suerte, la gran fortuna, que mi papá era un gran lector, mi papá fue un gran lector, y él era de las personas que llegaba a las siete, ocho de la noche, cenaba, y después de cenar, tomaba un libro, y le daba una, dos, tres de la mañana, leyendo, hasta que iba a dormir, y después, pero esa era su rutina todos los días. Tuve esa fortuna, entonces, muchísimos libros, muchísimos libros, desde los clásicos, pero mi papá era un investigador, mi papá era un investigador de delitos. Entonces, muchos de los libros que él tenía, obviamente, eran libros sobre, sobre novelas policíacas, o hechos sangrientos, o delictivos. El primer libro que me regaló fue Cérpico, de Peter Mas, que por cierto, Al Pacino hizo una película muy buena, pero el libro, el, bueno, creo que nunca, la película nunca superará el libro, ¿no? Pero el libro Cérpico, me lo regaló a los 15 años, y yo le llegaba a leer dos o tres páginas, y no me enganchaba, hasta los 21 años aproximadamente, pude leer un poquito más, unas hojas más, y ahí quedé yo enganchaba el libro. Es el libro, mi papá tenía su mueble con los libros, y tomé un segundo libro, el segundo libro que leí, que fue también sobre un hecho real que se llamó Contacto en Francia, que también hubo una película, una serie de películas, también muy buenas, pero el libro, el libro Contacto en Francia, maravilloso. Entonces, de ahí me enganché a la lectura, llegué a leer, tenía un papá, libros clásicos, llegué a leer Robinson Crusoe, Frankenstein, en su versión original, que la recomiendo, esos libritos pequeños en cuero, de papel cebolla, no se lo recuerden, esos libritos, mi papá tenía una gran colección, el Conde de Montecristo, de los que recuerdo de aquella época. Sí. Pero en secundaria, en secundaria, yo tuve, yo entré al taller, todos entraban a carpintería, electricidades, soldaduras, yo entré al taller de encuadernación, y ahí aprendí mucho, y sobre todo el amor a los libros, el amor a los libros. Entonces, a mí me encanta, sí me encanta ese olor que tú dices, por ejemplo, cuando voy al centro y tengo la oportunidad de ir, la calle, no recuerdo cómo se llama, la calle que está atrás de la catedral, y esas librerías de usado. Don Celes. Parece que te transformas, de verdad, Don Celes, parece que te transformas, te transportas a otro mundo, a otra época, esos olores, quizás hasta el ambiente es un poquito lúgubre, medio, medio escuro, medio oscuro, es maravilloso. He tenido la oportunidad de leer libros de verdad maravillosos, La isla de los hombres solos, a grandes escritores como Robert Ludlum, que es novela policiaca, Arthur Halle, que tengo un libro de él que se llama Strong Medicine, no sé cuál será la traducción exacta al español, Strong Medicine viene siendo como medicina muy fuerte, algo así, y precisamente ahorita estoy, bueno, en estos días he estado leyendo por no sé qué número de veces, este, me encanta, me encantan los libros, me encanta leer, tuve algún problema obviamente con visión por leer tanto y este, y dejé de leer un tiempecito, pero ya con lentes y todo esto, he reiniciado la lectura y a mí me fascina leer, me encanta leer, cultiva, te abre otros mundos, este, trato de que mis, traté de que mis hijos leyeran, mi hija sí es una gran lectora, mi hijo no, pero mis nietos están leyendo, mis nietos están leyendo, y es agradable, ¿no? Ahora con esto de la editorial, al leer poemarios, al leer novelas, y vas entendiendo, vas conociendo lo que piensa la gente, lo que puede tener, es un universo lo que, lo que nos genera, ¿no? Las ideas que como ayer platicábamos, se pueden plasmar y es un universo completamente. Muy bien. Enrique, adelante. ¿Qué piensas, qué piensas de ese universo de, de libros? Este, es como, es como entrar a otros mundos, ¿no? Sin salir del tuyo. Claro, hay, hay un programa que se llama La Otra Aventura, con Rafael Pérez Gai, en Canal 40, y esa es la premisa que, que toman de, de Adolfo Bío y Cázares, que dice, leer, leer es la otra aventura, y probablemente, la primera es la vida misma. Y, y mira, la importancia del libro de cualquier, de cualquier tipo, dice Sabina Berman, ningún libro daña como una bala, ¿no? Una bala daña más, y hoy que estamos en un país donde hay zonas muy inseguras, dañan mucho balas, tenemos que comentar más los libros que lo que es, algo que estás viendo para, porque los libros no, no, no dañan, ¿no? Hay algunos que sí, ahorita te decía, este, Carlos Eduardo, y hoy que hablaban de los libros de papel cebolla, y a mí se ha tocado, seguramente ustedes como, como editores, hay libros en papel cebolla, pero porque están para llorar, este, en verdad, hay textos que, que se caen de las manos, pero bueno, finalmente, el libro es, algunos dicen, es un pase a la eternidad, como, como señalaba Quevedo, dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero adoptos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, y escucho con mis ojos a los muertos. Entonces, acercarte un libro es, es leer a alguien que a lo mejor ya no está, pero es con, es conversar con, con él, y ahorita que hablaban del olor, del olor de una, de una, de una persona, ¿no? Es un libro, ayer, ayer este, veía un meme, o bueno, un meme, un cartelito que ponen en los grupos de WhatsApp, que decía, este olor te hace ser libridinoso, ¿no? Te vuelves libridinoso, este, te vas a, quieres, quieres cada vez más y más libros, pero, y ahorita a mí se me hiciste recordar, querido Carlos Eduardo, cuando hablas de la isla de los hombres solos, una, además también fue película, es extraordinaria la película, este, yo recuerdo una, una, una secuencia de la película donde están todos ahí, en, en la isla, obviamente como si fueran las Islas Marías, ahí está, y hay un, hay un joven que es, que es, que es este, de, de la, de la, el eje de hojas comienza a bailar, y hay otro que empieza a tocar con una hojita, y y el otro, así con la estola, ¿no? Este, recuerdo, recuerdo que la protagonista, Gol, Gol Rubinsky, pero bueno, volvamos, volvamos a, a la literatura, yo, eh, crecí en, en un restaurante que estaba cerca, en la calle de Dinamarca, cerca de, de donde había una agencia de Larus, entonces iban al restaurante muchísimos vendedores de libros de, de Larus, y, y nos regalaban libros, mi primer acercamiento de viño, fue con los cuentos de, de terror, y todas, de, todos estos, eh, cuentos, ¿no? Que se, que se van acercando, pero tienen razón, el olor de los libros es, es, es fundamental, hay libros que te marcan para siempre, hay libros que, que siempre llevarás en corazón, y hay que ser honestos, hay libros que se te caen de las manos, y se te pueden caer de las manos también, porque a lo mejor no es el momento en que lo leas, sabemos estos famosos estudiosos de la recepción, que dicen que tú no lees el libro, el libro te lee, y nosotros lo sabemos, hay veces que no hemos leído un libro, pasa el tiempo, y lo retomas, y en ese momento encuentras muchos, eh, pasajes, muchas frases, muchas historias, que sí te conmueven, porque a lo mejor ya es el momento que lo leas, los libros son también de momentos, y entonces, ya en un momento hablaré de los demasiados libros que dice Gabriel Zahid, donde quienes escribimos, dice, leemos y leemos para producir más libros, y bueno, a este también los, los, los derechos del lector, y aquí habla Daniel Penac, que dice, un derecho del lector, obviamente del que lee, es también, tiene derecho a no leer, y tiene derecho a no terminar mi libro, entonces, pues bueno, quienes hemos caído en este mundo libresco, quienes hemos crecido con quienes creemos, en verdad, que un libro te abre horizontes, pues lo, lo fomentamos, y lo, y lo amamos, este, yo no vengo de una familia lectora, vengo de una familia de comerciantes, entonces lo que he hecho con los libros es acumularlos para venderlos después, a ver si les saco un buen, un buen. No, está muy bien, fíjate que, este, son muchas ideas que van surgiendo, o sea, va uno platicando y van surgiendo algunas, algunas ideas, ¿no? O sea, este, una de ellas, pues precisamente es que uno no está obligado a leerlos, los libros, ¿no? Pero, pero en alguna ocasión oí que tú decías, Enrique, que para cada, que hay un lector para cada libro, ¿no? A lo mejor, este, no, no, este, de forma abundante, a lo mejor limitados, porque también hay ediciones que se hacen, pues, este, nada más para un grupo social, ¿no? O sea, para la familia, los amigos, y a lo mejor trascienden un poco más allá, ¿no? Este, y hay otros que se vuelven un éxito, ¿no? Y luego te encuentras libros que, ayer comentaba yo, que no te imaginas la riqueza que tienen, no son libros conocidos, no son libros importantes, no son libros que tengan una gran distribución, a lo mejor son, son libros que se han leído muchas veces, pero son libros buenísimos, ¿no? El frágil paraíso, ahí tiene, es cierto, no, este, no, pero, pero, este, pero la verdad, la verdad, hay muchos libros muy buenos, ¿no? Yo me he encontrado, ¿cuántas cosas, no? O sea, en alguna ocasión quería hacer un artículo, y, y, este, para el periódico, y resulta que decir que el tema, el tema, y saco un libro, y se viene otro, y digo, ay, caray, este libro, ¿dónde, dónde salió? Este libro, no me acuerdo si lo compré, me lo regalaron, este, y, y cómo es de que también los, los estantes donde están tus libros, conoces exactamente dónde está el libro fulano, ¿no? Sabes exactamente, pero también hay libros que ahí se quedaron, ¿no? Lo voy a leer después, ¿no? Y lo olvidas, y al paso del tiempo, como dices, llega el justo momento para leerlos, ¿no? Y es, este, y también, pues, los disfrutas muchísimo, ¿no? Y hay libros muy difíciles, hay libros que hay gente que los lee, que los comenta, y tú los quieres tomar, y, este, y, y a mí, por ejemplo, Ulises de Joyce, lo he tomado como seis, siete veces, y voy avanzando, y lo tengo que dejar, porque no me, no, no, no me termina a mí de, de, de enganchar el libro, ¿no? Y ese es un, uno de los problemas, ¿no? Que, que tenemos, la divina comedia, la divina comedia también la tomé varias veces, porque mucha gente habla de la divina comedia, entonces digo, pues, vamos a ver de qué se trata la divina comedia, y también me costó mucho trabajo. Entonces, lo que hice con la divina comedia, es de que la agarré como audiolibro, que alguien me la contara, ¿no? Entonces, ya, ah, perfecto, ¿no? Entonces, ahí ya, yo creo que es una, una receta, que a lo mejor funciona, ¿no? En estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde muchas cosas se están convirtiendo en digitales, ¿no? Si los libros van a seguir siendo impresos, si los libros van a seguir siendo de papel, si estamos acostumbrados al libro, este, al olor, al tamaño, al tener el volumen en nuestras manos, ¿no? Atesorarlo, porque cuando lees un libro, hace unos días le, leía yo que, que este, que cuando terminas un buen libro, quisieras que no terminara, ¿no? O sea, te quedas con eso de que ching, ya, ya no sigue esto, ¿no? Y, y este, y esos libros los guardas, los atesoras, ¿no? A lo mejor nadie más los va a leer en la vida. O sea, se quedaron ahí, a lo mejor tú ya no estás y, y los libros agarran otro camino, ¿no? Pero, pero este, pero para uno son muy valiosos, ¿no? Entonces esa, esa parte también es muy interesante, ¿no? Y, y cómo llegamos a los libros, yo la verdad no recuerdo cómo llegué a los libros, pero, pero la secundaria, este, las cuestiones místicas, así es, cuestiones de, de, que estaban cuando yo era, este, jovencito, las cuestiones de, 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 de esa, del Tíbet y todo este asunto, ¿no? Entonces yo entré a la lectura por un señor que se llamó Lop San Rampa, bueno, no se llamó, después fue un subdomino, ¿no? Lop San Rampa. ¿Mandé? El tercer ojo. Empecé a leer el tercer ojo y después mi vida con el Lama y me chuté todos los de este Lop San Rampa, ¿no? Este, y pues ya me sentía yo, ya que estaba yo allá en las montañas, este, asiáticas, ¿no? Pero, pero, este, pues de ahí, de ahí se, se, después Carlos Castañeda, Carlos Castañeda también, este, que tenía su, sus cuestiones místicas, pero más cercanas a, al occidente, ¿no? Este, a los y al peyote y a todas las drogas. Y ya, y ya me enganché, no, no, para nada. Este, y, 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 y bueno, pues, ahí vas evolucionando con las lecturas. Con las enseñanzas. Las enseñanzas de Don Juan se llamaba. Uno de los libros precisamente de Carlos Castañeda, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan. Que él, él se convirtió en águila. ¿Mande? Se llamaba Juan Matus y recuerdo una frase extraordinaria que dice, en la vida nada importa, pero hay que hacer las cosas como si importaran. Ándale, exactamente. Sí, 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 ¿no? Y, y realmente, pues, es parte de, de una filosofía, ¿no? Que también es verdad. Y ahí te encuentras, en los libros te encuentras todo, ¿no? Te encuentras la filosofía, las matemáticas, las ciencias exactas, la química, o sea, todo el conocimiento que encierran los libros, porque muchas veces nosotros que estamos más cercanos a la literatura, este, manejamos el mundo de los libros en función de la literatura, pero los libros es una fuente de conocimiento inagotable de todos los temas, ¿no? De todos, todos los temas. Y como decía este Carlos Eduardo, de un inicio, ¿no? Tu primer acercamiento con los libros, pues, es en la escuela, ¿no? O sea, vas a la escuela y, y ahí te encuentras, regalan tus libros de texto gratuito y llegas bien contentísimo a tu casa y dices, ¡ay, no! Te sientes, quieres verlos todos y acabártelos, ¿no? Pero ya cuando te encarga la maestra una tarea, dice, ¡ay, mamacita! Además también olían muy rico. ¿Vante? Adelante. Además también esos libros cuando te los daban, ese, ese olor de los libros de texto de primaria, ese olor a tinta fresca, algo tenían, pero también olían muy sabroso, muy, muy rico. Sí, sí, sí. Yo, yo, me acepté, lo sabría cuando estaba mi compañerita de banca, y ¡ay, qué rico huele ella! Pero no, eran los libros. Eran los libros. Es más, yo no sé qué huele más rico. Un libro con unos tacos. Por ahí van, por ahí van. Pero, pero, pero comentabas algo, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, hay una evolución, hay una evolución, el tablet o el audiolibro, pero que, quizá, ¿eh? Quizá. ¿Qué pasará después? A lo mejor lo único que sobrevivan sean los libros, sino las tablets, sino a lo mejor un mundo catastrófico, sin electricidad, sin eso. A lo mejor los libros físicamente es lo que va a sobrevivir, y es lo que vamos a dejar a, a quizá, a futuras generaciones. Los libros, para que conozcas, que conozcan quiénes fuimos, qué hicimos, qué logramos, de dónde partimos, qué soñamos. Porque, al final de cuentas, repito, los libros es una gama maravillosa, ¿no? Es maravillosa. Y sí, efectivamente, hay, hay momento, hay un momento para acá, digo, yo confieso humildemente, no he podido leer dos o tres veces que he intentado leer cien años de soledad, no le digan a nadie, esto es secreto entre nosotros. Pues mira, como, como son cien años de soledad. No me atrapa, no me atrapa. Y es muy bueno, o sea, cien años de soledad, estoy muy padre. Todavía tengo tiempo. Sí, sí, te queda tiempo. Claro, claro. Y no sabes qué pasará, este, peregrinaremos con los libros, por ayer leí hace tiempo un personaje que se llama Abdul, Abdul Kazam Ismael. Dicen, cuentan y comentan que tenía cuatrocientos camellos, donde, que venían cargando, casi un poquito más de ciento diecisiete mil libros ordenados alfabéticamente. Entonces, necesitaba un libro y estaba, digamos, el camellero, tal libro, y además ordenaditos, pues vete al camello tres ochenta y cada uno. No sé si es cierto, este personaje persa, pero búsquenlo a Abdul Kazam Ismael, y así andaremos después, mi querido, este, Carlos Eduardo. Ahí ven, ahí ven los camellos de, de versoterapia, ¿no? A lo mejor los camellos. Yo pensé que bien persas. No, y fíjate que, este, es como, era como una biblioteca ambulante, ¿no? Exacto. Sí, ahí va, así. No, y, 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 y comentaba también que, dice Humberto Eco, que hay cosas que se han inventado y que desde que se inventaron no ha sido necesario hacerle transformaciones. Y decía, por ejemplo, las tijeras, cuando se inventaron las tijeras, fue un invento que ahí se quedó. No hubo necesidad de, de, pues claro, hay algunos modelos y lo que tú quieras, grandes, chiquitas, pero las tijeras son las tijeras, ¿no? Y, y también la cuchara, ¿no? Este, pero también los libros. O sea, él habla también de los libros. Cuando se inventó el libro, se creó un objeto de conocimiento que se quedó para siempre, ¿no? Y puede haber, porque incluso aquí entran los libros digitales, ¿no? Puede haber libros impresos, puede haber libros digitales, pero ahí está el libro, ¿no? Ahí está el conocimiento, ahí está el formato, que no es lo mismo, ¿no? Realmente, este, esa lucha. De los, de los, de, ahorita, digitales, perdón, rápidamente, yo ya estoy a punto de comprar mi tableta de lectora, o esta Kindle, por el espacio, este, ya no, yo veo, bueno, en una, este, un espacio pequeño, ya no caben los libros, y finalmente, pues, tendré que, eh, mudar a lo digital, donde en la tableta van a caber muchísimos, con las ventajas que tiene el libro electrónico. Fui a una presentación de, en un libro que se llama A la sombra del ángel, y en la versión electrónica, lo que hicieron fue incorporar música, fotografías, imágenes, videos, entonces vas leyendo, y puedes acceder a, a algo adicional. Y bueno, en una tableta te caben, miles de libros, entonces tendré que mudar a esto, porque aquí ya no caben, mano. Lo que pasa es que no quieres comprar camellos. Es que, cuando se puso a pensar en los camellos, y dijo, no, es mucha inversión. Donde lo estaciono, me lo roban. Sí, sí. No, qué interesante, ¿no? Qué interesante, o sea. No, pero, pero, fíjate que. ¿Quién de nosotros no sueña con tener en casa una gran biblioteca, una gran colección de libros? Y por más libros que tenemos, yo en particular, por más libros que tengo, tengo cajas de libros en México que no he podido traer aquí, también fue un poquito por el espacio, y quisiera tener más libros, y sobre todo más tiempo para, para leer libros, ¿no? Porque ahorita sí, efectivamente, versoterapia absorbe. Me falta tiempo, de verdad, para escribir, porque también he dejado mucho la escritura, pero para leer, para tomar un tiempo para uno mismo sentarse, tomar una copita, un cafecito, y leer. Hace falta, es un momento maravilloso de los que podemos disfrutar en soledad, ¿no? Que debemos de disfrutar en soledad la lectura, y a veces nos falta tiempo. Desafortunadamente, el mundo gira tan rápido, y nosotros giramos con él, y a veces nos olvidamos de esos pequeños momentos de placer absoluta, la lectura. Yo no giro, yo ruedo a mano. Entonces, así vamos, así vamos. Ya somos tres. No, fíjate que este, acabas de decir un punto muy importante, ¿no? Para leer, pues se necesita, este, a lo mejor con una música de fondo, a lo mejor con algo para ir, este, comiendo alguna cosilla, pero, pero es, eso es un acto que haces de forma individual, es un acto que haces solo, ¿no? Cuando es para estudio, es diferente, porque bueno, pues hay colaboraciones y todo esto, pero la lectura de recreación, este, normalmente la haces solo, ¿no? Y, y lo disfrutas mucho, ¿no? Incluso también la escritura, ¿no? La escritura no puedes escribir, bueno, hay gente que sí lo puede hacer, pero la mayoría de la gente, pues escribimos cuando hay soledad, ¿no? O sea, cuando no hay ruido, cuando estás, este, más concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Este, no es, no tienes distractores, ¿no? Porque también los distractores te hacen que te fugues y pierdes luego la aislación, este, y las pérdidas, así como tú dices de los libros, cuando uno ha perdido algo, cuando uno ha perdido un libro, este, que quiere, duele, duele, y duele mucho, en serio. Duele, no. Este, a mí me pasó que cuando donde, esta casa donde vivimos, cuando estaba en obra negra, no estaba en obra negra, ya estaba terminada, pero faltaba un domo, entonces traje mis cajas de libros y las puse ahí, este, para ir adelantando, ¿no? Entonces, en esas cajas de huevo venían, ay, traigo mis libros, ahí se quedaron, se vino el agua, este, se mojaron los libros y, no, ¿cómo? Es la fecha que, que eso tiene más de diez años, es la fecha que todavía me duele, ¿no? El haber perdido tanto, uno los rescaté, otros ya no se pudo, se pegan los libros, como se humedecen, cosas así, pero ibas a decir algo, Enrique, perdón. Ya no quiere decir nada de distractores, y escucha, hay libros que traen distractor ahí mismo, ¿no? Este, ensayos que traen, por ejemplo, notas al pie de página. Entonces, vas leyendo y pierdes el hilo porque te vas a ver la nota. No sé si lo dice Gabriel Zahid, dice, es como estar haciendo el amor en la planta alta de la casa, y en ese momento toca en el fin, tienes que pasar, abrir la puerta, ¿no? Entonces, este, con algunas lecturas. Perdón, eso quería comentar, mi querido Guto. Nadal, eso sucede, por ejemplo, con la serie, la serie de Caballo de Troya, ¿no? Este, tiene tantas referencias, tantas referencias, que sí, se pierde un poquito el hilo. Entonces, yo lo leí, y tuve que volver a releer, pero ya sin, sin ver las referencias, de corridito, el puro texto, ya las había leído, ¿no? Pero sí, tiene, tiene mucho distractor ahí. Sí, así es, no, hombre, y, y, y hay muchas lecturas muy buenas. Ayer tuvimos una reunión después de una presentación que hizo Luis Rolando de un recital. Nos reunimos y estuvimos ahí platicando, y hablamos de, de un libro que ha causado mucha sensación en Europa y ahora en América, ¿no? El infinito en un junco, este, que es el libro que, que ha, que ha roto todas las barreras con muchísimas emisiones, los prólogos, y todo mundo habla de, de ese, de ese libro, sobre la, sobre el origen de, del libro precisamente, ¿no? Los juncos de donde los aplanaban y sacaban ahí en las orillas del Nilo, los papiros, ¿no? Y que, bueno, fueron los primeros escritos, después de haberlo hecho en piedras, en madera, y todos estos que se fueron olvidando y que no podías hacer una secuencia más larga de, de una historia, ¿no? Cuando se, cuando surgen ya, pues, esta forma de papel, bueno, vamos a decirle de papel, este, pues ya el hombre puede externar más ampliamente sus ideas, y es donde surge, ¿no? Todo esta, esta, esta ruta que nos lleva hasta ahorita, ¿no? O sea, en, en los libros, ¿no? Y eso, pues, este, es algo que, si tienen la oportunidad, lean, yo lo estoy leyendo, está muy bueno, realmente, está muy, muy bueno. Es, es bien importante, ahorita que, que tocas el tema de la reunión de ayer y la plática de ayer, digo, quizá esta frase seguramente ya está dicha y muy dicha, pero vale la pena decirla. Cuando una persona lee, se nota, se nota, sin lugar a dudas, se percibe cuando una persona es lectora. Y ayer la plática fue muy agradable, justamente por eso, porque estábamos entre personas que leen. Yo era el más calladito, porque quizás soy menos leo. Pero es bien interesante, es bien interesante cuando, cuando, cuando estás en tres, en ese nivel de plática, ¿no? Un nivel de plática de gente culta que lee. Porque sí, repito, cuando se lee, se nota. Oigan, déjenme compartirles, hay, hay un gran, y voy a leer algo de él después, un gran investigador del libro y la lectura que es Juan Domingo Arguelles. Él tiene varios libros, hay uno que se llama ¿Qué leen los que leen? Y les quiero compartir algunas frases y comentarios aquí, de este librito que se llama Conversaciones con Juan Domingo Arguelles, se llama Lectoras, el libro. Les comparto alguna, entrevista a varias escritoras, por ejemplo, Sabina Berman, dice por aquí, los libros enseñan a pensar largo, a pensar con conciencia de pensar, a pensar con modulaciones, a pensar ordenadamente, a diseñar en geometrías el pensamiento. Le pregunta, ¿qué recomienda leer? ¿Qué libros recomienda Sabina Berman? Dice, bueno, yo les recomiendo, leanse, no puede faltar la obra poética de Jorge Luis Borges, el origen de las especies de Darwin, las tragedias de Eurípedes, y la obra poética de Octavio Paz. Por ejemplo, los libros hacen muchas, abren muchas puertas, y no la del dinero necesariamente, pero en lo que no hay duda, es en el hecho que cambian la vida de las personas. Y dice por ahí, Carmen Boyosa, y ella recomienda leer, dice, ¿qué nos recomendarías? Bueno, pues léanse las mentiras de la noche de Quezualdo Bufalino, Samar Kanda de Amin Maluf, higiene del asesino de Noto, y los recomiendo fuegos de Magritte Yudsenar. Y por ejemplo, este, la maestra Dolores Castro, Dolores Castro, dice, le pregunta que si los libros mejoran la existencia, y la maestra Dolores Castro dice, yo diría que los libros mejoran la de la existencia, nos deberán más profundamente quiénes somos, cómo es el mundo que habitamos, de ellos tomamos una iluminación mayor para conocer entre los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, y animal, al hombre, no sólo como animal racional, sino como ser humano. Y obviamente Dolores Castro va a recomendar que leamos poesía, digo, las obras completas de Sor Juana, este, el teatro de Tiso de Molina, la obra poética de Quevedo, la poesía completa de Pellicer, de Gorostiza, de Fernández, el teatro de Javier Villaurrutia, y por último les comparto, por ejemplo, aquí, dice, para qué leer, le preguntan a Sara Sefcovich, dice, primero para encontrar que hay una vida que puede ser muy interesante, muy diferente, muy llena de fantasía y de imaginación. Segundo, para ocupar tu tiempo en cosas que sean agradables, y tercero, para saber que a lo mejor no te sirve para nada. Un libro muy interesante de lectora, de, hay varios libros que tiene, este, Juan Domingo Arguelles, yo diría, les decía este de ¿Qué leen los que no leen? Y hay otro que se llama Acerca de la lectura, quienes queremos acercarnos sobre los libros de la lectura, vale la pena acercarse a estas obras, y quería compartirles estos comentarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Vuelvo a lo mismo, nos falta tanto tiempo para poder leer tanto más. Sí, fíjate que en ese sentido, no sé si fue Felipe Gagarrido quien lo mencionó, él dice, son tantos libros que quiero leer, dice, antes me angustiaba con toda la cantidad de libros y la poca vida que tengo para leerlos, y de pronto, dice, me imaginé como si estuviera en un estadio de, de, de fútbol, o de béisbol, y en las gradas de enfrente, hay mucha gente que no voy a conocer, que no voy a poder convivir y platicar con ellas, y pues ni modo, viajamos en este mundo y en esta vida, no los pude conocer, y eso no me angustia. Dice, lo mismo me pasa con los libros, hay muchos que no voy a leer, como esas personas, no me voy a acercar a esos libros, y pues ni modo, ya no me voy a angustiar, voy a tomar los que están cerca de mí, y los que puedo seleccionar. Ah, bueno. Eso es, eso es. ¿Deseas de dinero, este, Beto? Ah, no, es cierto, comercial, comercial, ahorita que están. No, es que quiero, quiero, quiero decirles que, que tenemos dos minutos escasamente para terminar la sesión, entonces, si quieren decir algo para el final, con todo gusto, Carlos Eduardo, adelante. Sí, muchas gracias, agradecer, agradecer la invitación para, para esta, esta, para participar con ustedes, ha sido muy agradable, y siempre es un honor estar con estas personalidades, como Alberto Calderón, y Jorge Enrique Escalona, maravilloso, maravilloso, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, seguiremos aquí, pendientes, apoyando, en lo que tengamos que apoyar, lean, lean, y lean. Ok, ya, me despido con fragmentos, con unas estrofas de este poema de Juan Amigo Arguelles, que se llama, Los Demasiados Libros, en vano construí este mausoleo, de demasiados libros insufibles, son pocos lo que toco, son pocos lo que toco y lo que leo, muy pocos los en suma apetecibles, reuní libro tras libro con codicia, hasta que las paredes se cubrieron, con la culta intención de la avaricia, de los locos y cuerdos que escribieron, unos cuantos no más llenan mi alma, y caben en mis manos sin esfuerzo, unos cuantos no más me dan la calma, y me conceden la existencia en verso, y leo las últimas dos estrofas, cuando por fin perdamos los sentidos, y no tengamos ya ni la memoria, los libros pasarán a ser olvidos, y así terminará toda esa historia, los demasiados libros olvidados, serán la herencia de un analfabeto, que habrá de comerciar los regalados, sin reverencia alguna, sin respeto. No, este, no, pues muy bien, este, la pasamos muy, muy ameno, muy, muy tranquilo, este, espero que tengan un fin de semana excelente, muchas gracias Jorge Enrique, muchas gracias Carlos Eduardo, nos vemos la siguiente, y hasta la vista, amigos. Chao, nos vemos en cualquier feria del libro. Donde nos vean. Córtense mal. Y si no se lo inviten. Gracias.